Querida y bendita tierra Pon aire de serenata por esta mi gran nación Saca tu pañuelo y ven como tiempo atrás Cuando celebramos el grito de libertad Vengan las palmas de mi peruanidad Bailen descalzos, es fiesta nacional Tengo el orgullo, el ritmo y la actitud Vicentenario soy como mi Perú Si el mar es de grau señores Los andes son de abelino Los cielos son de quiñones Y la patria es de sus hijos Nuestra imponente sierra Mi selva con su esplendor Y en los mares de mi costa flamea mi bicolor Y ante el monte sale el sol Huele el cóndor soñador Las dotoras en el mar Bailan mi caña veral Que vive el Perú bendito Tierra del Cristo moreno Ay si, patria de libertad Braviva y centenaria De guitarra, voz y cajón Zapateo y buena cara Patria, patria de libertad Braviva y centenaria De guitarra, voz y cajón Zapateo y buena carana Esa es mi tierra bendita Bicentenario Vive el Perú Querida y bendita tierra Hoy canta mi corazón Por este bicentenario Que me llena de emoción En nuestras calles Y plazas Se respira devoción Con aires de serenata Por esta mi gran nación Saca tu pañuelo y ven Como tiempo ateras Cuando celebramos El grito de libertad Vengan las palmas Este mi peruanidad Bailen descalzos Esta fiesta nacional Tengo el orgullo En ritmo y latitud Bicentenario Soy como mi Perú Si el mar es de grau Señores Los andes son de abelino Los cielos son de quiñones Y la paz es de sus hijos Nuestra imponente sierra Mi selva con su esplendor Y en los mares de mi costa Flamea mi bicolor Canta el monte Sale el sol Vuela el cóndor Soñador Las doctoras En el mar Bailan Mi caña Verán Que vive el Perú Bendito Tierra del Cristo Moreno Y si Patria de libertad Braví y bicentenario De guitarra, voz y cajón Andar Zapateo y buena jarana Patria, patria de libertad Braví y bicentenario De guitarra, voz y cajón Zapateo y buena jarana Esa es mi tierra bendita Bicentenario Vive el Perú Que viva Viva el Perú